¡Cacerita! ¡Cacerita! Oigan bien mis hermanitos Soy Roberto Rayaeo Que vengo con mi carrito Todo lleno de ilusiones Yo tengo este negocio Para la defensa diaria Y el que tenga calentura Mi rayado se la enfría Tengo muy buenos siropes Piña, coco y tamarindo Vamos que voy a rayar Después me voy a retirar Óyeme, negra El rayadero llegó El rayadero soy yo Óyeme, taza Piña, coco y tamarindo Y también de limón Óyeme Ana Rayadero 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 soy yo Tengo sirope de tomate Tengo sirope de aguacate Hay cosas raras Rayadero Rayadero soy yo El rayadero El rayadero llegó El rayadero El rayadero soy yo Oye, catana Rayadero 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 soy yo Rayadero 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 soy yo Peña, coco y tamarindo y también de limón, oye, me negarán.